Si tienes una de estas tres plantas en tu patio, cuídala muy bien porque son medicina pura. Hola y bienvenidos a Vive por más tiempo. Antes de seguir no olvides darle me gusta al video. Hoy te enseñaré tres plantas que no deberían faltar en tu jardín ya que son beneficiosas para nuestra salud. Y la primera planta de la que te hablaré es del culantro, propiedades y beneficios del culantro o cilantro. Esta planta forma parte de los remedios tradicionales herbolarios contra afecciones respiratorias como el asma y estomacales. Para las comunidades amazónicas, el culantro puede poseer propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Por su parte, la ciencia ha comprobado que contiene altas cantidades de calcio. Hierro, vitamina A, B2, B1 y C, combate el colesterol. Una de las bondades del cilantro más significativas es que es capaz de combatir los índices de colesterol alto. Se debe a que contiene flavonoides polifenólicos antioxidantes como la quercetina, el caenferol, la ramnetina y la epigenina, contra la diabetes. Las propiedades de sus hojas frescas y tallos ayudan a controlar cualquier tipo de diabetes y se debe a que ayudan a estimular el páncreas, lo que acaba ocasiona menor sensibilidad a la insulina. Mayor producción de insulina, mejora de las funciones de la insulina en el cuerpo, disminución de la absorción del azúcar en la sangre, regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Tanto el cilantro como sus semillas estimulan la actividad de las enzimas que disminuyen el exceso de glucosa en sangre. Ayuda a adelgazar. Otra capacidad del cilantro es la de funcionar como un poderoso diurético que permite purificar el cuerpo, detener la retención de líquidos, desechar los residuos con facilidad, eliminar las toxinas y los metales pesados, mantener el organismo saciado por periodos más largos, absorber las vitaminas y nutrientes necesarios con mayor facilidad, prevenir los problemas gastrointestinales como el estreñimiento y la diarrea, los beneficios mencionados favorecen la pérdida rápida. Y efectiva de peso en las personas que consumen cilantro con frecuencia, combate la salmonella, se llama salmonella a la infección que produce el conjunto de bacterias que son adquiridas por el consumo de alimentos crudos o sin lavar. Sin embargo, también puede ser transmitida por las mascotas. Especialmente reptiles como las serpientes, tortugas y lagartos, fiebre, fatiga, diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, pérdida de apetito y dolores musculares son algunos síntomas que puede presentar esta afección. Por eso esta planta, destaca mejor con salud, contiene propiedades antibióticas capaces de combatir fácilmente esta afección. Es capaz de romper la membrana de la bacteria de la salmonellosis, lo cual interrumpe su crecimiento, se debilita y muere. Ataca el mal aliento o halitosis, como sucede con la menta y la hierbabuena, el cilantro es capaz de combatir el mal aliento, halitosis y otros problemas de la boca, tales como aftas, úlceras y llagas. Sus propiedades antibacterianas ayudan a eliminar los agentes que producen estos padecimientos tan incómodos, como consumir el cilantro para obtener sus beneficios medicinales, hay diferentes maneras de comerlo. Atendiendo al tipo de cilantro que tengamos en nuestra cocina, también se puede. Hacer una infusión de cilantro, ingredientes, tres ramitas de cilantro, una taza de agua, modo de preparación, lavar y desinfectar bien el cilantro. Poner el agua al fuego en una olla y cuando comience a hervir agregar el cilantro, dejar hervir un par de minutos, después dejar reposar por 10 minutos, colar las hojas y bebe el té. Dime en los comentarios cómo el llaman en tu país a esta planta. Número 2. Calanchoe. Beneficios del calanchoe. Entre los beneficios medicinales que el calanchoe conserva están el de ser un gran antiinflamatorio. Esto se debe a que, como sucede con el color de las frutas, esta planta está llena de flavonoides, los cuales son grandes antioxidantes y antiinflamatorios. Además, contiene bufadienólidos, esteroides que tienen efectos favorables contra el cáncer y para evitar tumores. Ariel Arencibia, doctor en ciencias agrícolas y académico de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica del Maule, explica que sus metabolitos contribuyen a la disminución de la formación de tumores cancerígenos. Además, ayuda en los tratamientos del cáncer. Extractos de calanchoe pinnata posibilitan la disminución de convulsiones y los que se encuentran en sus hojas protegen a las células del hígado. También se conocen los beneficios del calanchoe en la boca, pues tiene propiedades analgésicas y antisépticas que permiten reducir las enfermedades en las encías o las aftas bucales. Asimismo, ayuda a mantener el sistema digestivo sano al prevenir úlceras gástricas y al inmunológico al aumentar las defensas tras infecciones respiratorias. El jugo y la infusión de calanchoe también se utiliza en algunas regiones para tratar úlceras gástricas, lesiones en la piel, infecciones de oído, tos y artritis. La planta es rica en flavonoides, fitonutrientes que actúan como antiinflamatorios y antioxidantes en el cuerpo humano. El consumo de los antioxidantes presentes en el calanchoe reduce drásticamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la artritis o algunas enfermedades cardíacas. La infusión se realiza principalmente con las hojas de la planta. Esta se debe cortar fresca y hervir una porción de aproximadamente 5 centímetros por cada 500 mililitros de agua. Se recomienda no exceder de una taza saldía, pues el consumo excesivo puede generar malestares. Esta bebida puede utilizarse como coadyuvante para disminuir la fiebre, como sedante y relajante natural, así como antihistamínico para reducir las molestias de alergias y gripes estacionales. Y número 3, verdolaga. La verdolaga es una planta que aporta buena cantidad de vitaminas, además de estar catalogada como la fuente más alta de ácidos grasos omega-3 en todo el reino vegetal. De seguro que has visto esta planta en tu patio pero no sabes para qué sirve. Propiedades y beneficios de la verdolaga. La verdolaga o portulaca olerácea es una planta de pequeño tamaño pero de gran resistencia y adaptabilidad que resulta extremadamente fácil de encontrar en la naturaleza. Si bien a menudo considerada parte de la maleza, lo cierto es que tiene diversos usos y hay quien la considera un superalimento debido a su composición. Además, ya desde la antigüedad se empleaba en la cocina y se conocían algunas de sus propiedades medicinales. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que personas con úlceras y determinados problemas gástricos deberían evitarla, ya que aumenta la motilidad intestinal y tampoco se recomienda en embarazadas o durante la lactancia. A continuación vamos a ver en algunas de las múltiples ventajas y propiedades que tiene, concretamente una docena. 1. Ayuda a mejorar la circulación y el funcionamiento cardiovascular. Esta planta es sin duda uno de los vegetales con mayor nivel de omega-3, favoreciendo el buen funcionamiento del sistema cardiovascular, ayudando a combatir el colesterol y contribuyendo a prevenir posibles problemas en dicho sistema. 2. Es diurética. Una de las ventajas de la verdolaga es el hecho de que su consumo tiene efectos diuréticos, facilitando la emisión de orina y el funcionamiento renal en general. Gracias a ello también permite expulsar elementos nocivos y residuos de nuestro cuerpo. Puede ser de utilidad en infecciones de orina o en personas con edema o retención de líquidos. 3. Favorece la excreción. Además de la diuresis, la verdolaga también contribuye al buen funcionamiento del tubo digestivo gracias a su elevado nivel en fibra, facilitando la excreción. De hecho, tiene efectos laxantes. Asimismo, también beneficia a la secreción de enzimas por parte del hígado. 4. Tiene propiedades antiinflamatorias. La composición de esta planta, rica en musílagos, hace que tenga también efectos antiinflamatorios, con lo que contribuye a rebajar inflamaciones tanto generadas por infecciones como por otros problemas. 5. Ha sido utilizada como analgésico. Desde la antigüedad la verdolaga ha sido utilizada como planta medicinal a la hora de tratar algunos tipos de dolor, por ejemplo el de cabeza o el de muelas. Teniendo efecto analgésico. 6. Antiséptica y antifúngica. Esta planta también contribuye a impedir el crecimiento de algunas bacterias, contribuyendo al buen funcionamiento del sistema inmune. También resulta de utilidad con los hongos e incluso con algunos parásitos. 7. Beneficiosa para la diabetes, se ha observado que el consumo de verdolaga contribuye a reducir los niveles de glucemia en sangre, pudiendo contribuir a regular el estado glucémico de pacientes con diabetes así como su resistencia a la insulina. 8. Ayuda contra la anemia. Esta planta posee como estamos viendo una gran cantidad de importantes propiedades derivadas de sus componentes. Con un elevado nivel de vitaminas, minerales, betacarborenos y aminoácidos y siendo considerada un posible superalimento. Si se introduce en la dieta puede llegar a contribuir a la mejora de estados anémicos y de la carencia de determinados nutrientes esenciales. 9. Reduce la fiebre. Debido a las propiedades anteriormente mencionadas, contribuye a reducir la fiebre causada por diversas infecciones. 10. Ayuda a controlar alteraciones ginecológicas. Algunos estudios parecen afirmar que las semillas de esta planta contribuyen a estabilizar el ciclo menstrual en mujeres que presentan un sangrado irregular. 10. Ayuda a controlar alteraciones ginecológicas. Algunos estudios parecen afirmar que las semillas de esta planta contribuyen a estabilizar el ciclo menstrual en mujeres que presentan un sangrado irregular. Sin embargo, también se ha observado que podría facilitar la aparición de contracciones, algo que como hemos dicho la hace desaconsejable en embarazos. 11. Antioxidante, se ha observado también que contiene componentes como las betalaínas, las cuales contienen propiedades antioxidantes relevantes y conocidas. Contribuye a reducir el daño celular por oxidación y ayuda a estabilizar los radicales libres. 12. Mejora la salud de cabello y piel, otra propiedad de la verdolaga. Debido a su elevado porcentaje en nutrientes y a sus efectos antioxidantes, es que contribuye a mantener y fortalecer la salud de cabello y piel y permite tratar problemas de pigmentación, quemaduras u otras dermatosis. Dime en los comentarios cuál de estas plantas tienes en tu patio y si llegaste al final escríbeme la palabra planta.